hola youtube y lo mate y lo mate y lo mato tambien lo mato lo mate jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja sejan todos bienvenidos a un video de TheGamer donde risas y sonrisas estaran siempre presentes no existe que el video esta por comenzar y así tu tristeza en sonrizas se convertirá SUSCRIBITE A EL CANAL DEL NUV Deja de hacer spam Uy What's up ¿Qué pasó? Estoy jugando con Jelty Escuchen Hola Hola Este pelotudo La concha de tu madre De mi equipo Y me mata ¿Cómo hacemos para eliminar a Hadrog ese? Vení, vení Ah, mira, ya está Ya lo mataron El estúpido Y le ponte la cabeza Son nenitos Que están jugando así Riendose Tengo nueve años Y no tengo cerebro Oye, en serio Esa frase va a ser historia, eh Nacho, yo no te veo a vos ¿Cómo es tu nick? ¿El mío? No, el de Jorge 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 ¿Cómo el? 40 Uy, se están quemando todo No se quemen Hay que soplar No, me quemo, mierda No, me mataron Ay, se murió Oh, qué pena, te moriste Te moriste, qué pena Alaceldu Joder, tío, en serio Yo no fui Ahí, traté de cubrirte Oh Otra vez Otra vez Es que son estúpidos Hacen tinkir y se ríen, tío Qué puto has comido a esta gente En serio Como nosotros Puta que te parió Te maté, te maté, te maté ¿Cómo hago por echar a Nacho? Puto, puto No Eh, Jami, échale huevo Eh, yo me voy a salir de este puto server Están todos los gilipollas de mi equipo Haciendo el retrasado Me tiran granadas de fuego La puta madre Oh, qué pena Te tiran granadas de fuego Me está tirando Me está tirando el Tomahawk Y está errando a todos Manco de mierda Mirá, no puede No puede ¿Pero dónde saca todos esos Tomahawk? ¡Coño! ¡Moriste! ¡Pene con sangre! Hola, ese Lucas A ver, cubriste, cubriste A ver, me cubro yo Pegame, voy y me cubro ¡Ey! Otra vez, otra vez, otra vez ¡No, no! ¡Guarda! ¡Esperá, que viene este! ¡Y me pega! ¡Esperá, quiero matar a uno! Este que tiene cara de... Piloto Te voy a salvar, Zeldú ¡Zeldú, te salvo! ¡Te salvo! ¡Ay, la concha! ¿Qué, qué, qué? ¡Atrás! 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 ¡Atrás, dije! Joder, qué dolor Perdón, perdón ¡Oh, está corriendo! ¡Ay, me prendí fuego! ¡No! ¡No, me mató! Volvió a aparecer ¡Oh, maté a alguien! ¡Maté a Citrus Que me había matado ¡La concha de su madre! ¡Qué gracioso! ¡Me estoy riendo! ¿Qué pasa? ¡Morite! Ahí ya va a pasar más rápido que otra ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Vení acá! ¡Se aleja! ¡Vení! Y matarle a mi equipo ¡Lo maté! ¡Cuatro contra uno! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ja, ja! ¡Y sin vida! ¡XD! ¡No! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Oh, lo maté! ¡Oh, qué pena! ¡Te maté! ¡Ah, no! ¡No eras bobo! ¡Le arranqué el brazo! ¡Pero la puta! ¡La verdad! ¡Mate a Citrus! ¡Es un tío desnudo! ¡Mate a! ¡Mate a Gren Tren! ¡Estoy matando a todos! ¡Le arranqué el brazo! ¡Te voy a arrancar todo! ¡La pierna! ¡Te arranco la cabeza! ¡La cabeza! ¡Te la arranco! ¡Hijo de...! Arrancale la cabeza ¡Arrancale la cabeza! ¡La cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Juguemos al Wolf! ¡Joder! ¡¿Por qué? ¡Morite! ¡Toma! ¡Lo maté a los dos! ¡No! ¡Puto! ¡Hola, YouTube! ¡Y lo maté! ¡Estoy empezando! ¡Y lo maté! ¡Oh, qué pro! ¡Y lo mato! ¡También lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo maté! ¡También lo maté! ¡Vale, tranquilo! ¡No te motives! ¡Te vas a matar! ¡Eres un killer! ¡Ya, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Te respira! ¡Relax! ¡Lo mato! ¡Lo puto! ¡Me vino otro por atrás! ¡Seldo está hasta los cojones de mí ya! ¡Seldo, habla! ¡Que ten por culo a los dos! ¡Uy! ¡Voy tercero! ¡Nacho! ¡Sos quinto! Perdona, ¿quieres un uno para uno? A ver quién mata más. Vas quinto. Vale, pero tengo más kills. ¡Vas quinto, Nachito! ¿Me estás desafiando? ¡Nacho, va quinto! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Me matan por detrás! ¡Me atacan por la... ¡Ah! ¡Te estaba matando! ¡Me cago en este pelotudo! ¡Lo voy a matar! ¡Te estaba pegando yo! ¡Oh, David! ¡Qué pena! ¡Te estoy atacando por la espalda! ¡Que se muera! ¡Oh, qué pena! ¡Creo que te moriste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué pena! ¡Creo que te moriste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está desfollándote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que se murió! ¡Que me has... ¡Ja, ja! joder david fue sin querer, pasa que habia uno aca no te vas a tomar por culo tío oh david ah no, no eres cumbia de mierda se murio nachito me quiso atacar por la espalda y no pudo pero mierda que equipo me cago en la puta madre el tonto de la ballesta nachito me deis nachito te voy a matar muere hijo de puta aquí hay un arquero la concha del arquero uy que es ese queen song mira mira, esta matando a todos los de su equipo soy especial y vos no estas matando a nadie que no estoy matando a nadie es que te pego no estas matando a nadie no he visto ningun kill tuyo estoy revisando siempre arriba me cago en la puta ahi esta, primer kill de nacho te voy a lanzar hachas joder me cago en la puta me cago en la puta oh que pena me cago en la puta que pena oh que pena oh y le corto un brazo me tiro por el acantilado me suicido me suicido me suicido Soy especial Me cago en la puta Me cago en la puta Con el puto Lope de los cojones Este es la puta calle Muere Que mueras La concha de Durango Tiene demasiados botones para lo que hay que hacer Yo solamente uso click y ya esta Oh que pena Se va a morir Se murio Lope Y Nacho no vi mas heals tuyos Porque esta yendo a completar la puta misión Me parece que Nacho Se hizo caca ¿Me estas desafiando? ¿Quieres que acabe yo solo la partida? Hay un arquero protegiendo Me voy a hacer la misión Me mata uno de mi equipo Fracasado Me mata a mi también uno de mi equipo No te rías de mi Esto va a ser épico Oh le mata a Luz Mata a los herederos del tron Nos vamos a todos los dos de un golpe Eh ¿Por qué no puedo usar armas? Me cambio Me saco las armas Hemos ganado Mira soy primero Soy primero Pichis Soy primero Coman mis huevos Coman mis huevos Chicos de puta Y esto fue Chibarri Espero que les haya gustado Salud primero Giles Adiós Adiós Ah que buen juego Armar un video Conlleva horas de creación Pero hacer un click en like No requiere esfuerzo No requiere esfuerzo No requiere esfuerzo Abara No requiere esfuerzo Gracias por ver el video.